Instrucciones postoperatorias. Cirugía del seno. Para el resto del día. No escupa. Utilice un pañuelo para limpiar su boca o trague su saliva. No utilice una pajilla de beber. Beba directo de la taza. No fume. Mantenga sus dedos y su lengua lejos del área quirúrgica. Durante dos semanas después de la cirugía. No suene su nariz. Si usted tiene que toser o estornudar, asegúrese de que su boca esté abierta. No beba de una pajilla. Si usted padece de apnea del sueño, su cirujano discutirá su uso de presión positiva continua de las vías respiratorias CPAP por sus siglas en inglés. Fumar será perjudicial para su curación y aumenta su riesgo para una infección y la necesidad de más cirugías. Sangrado. Puede haber cierto sangrado de menor importancia después de la cirugía del implante dental. Por lo general, disminuirá rápidamente y parará dentro de una o dos horas después de su cirugía. Un poco de resuma es normal y puede continuar por varias horas. No es inusual que haya un poco de sangre en su nariz del mismo lado de la cirugía del seno en los primeros días después de la cirugía. Esto puede evitarse manteniendo su cabeza sobre el nivel de su corazón. Mantenga la gasa en el área quirúrgica con algo de presión mordiendo por 30 a 45 minutos. Quite la gasa después de 30 a 45 minutos y si todavía está sangrando, sustituyala con una gasa nueva. Es importante asegurarse de que la gasa esté directamente en el sitio de la cirugía. Aplicar presión firme por otra hora debe parar el sangrado. Si esto no está funcionando después de su tercer intento, utilice una bolsita de té humedecida en vez de la gasa. El ácido tánico en el té le ayudará a formar un coágulo y detendrá el sangrado. Si nada de lo anterior funciona, llame a la oficina. Hinchazón La mayoría de los pacientes experimentarán algo de hinchazón después de la cirugía en la boca. Puede ser leve o severa y es diferente para cada paciente. La hinchazón puede aumentar por las primeras 24 a 48 horas antes de que comience a disminuir. Puede durar varios días. También pueden aparecer algunos moretones en la cara. Utilice una bolsa de hielo en la mejilla o en la cara al lado del sitio quirúrgico. Téngalo puesto por 15 a 20 minutos. Después quítelo por 10 minutos y repita hasta que se vaya a dormir. Comience otra vez el próximo día. Duerma con su cabeza ligeramente elevada, sobre el corazón. Esto controlará la hinchazón. En el tercer día, cambie al calor húmedo en vez de las bolsas de hielo. Esto reducirá la hinchazón más rápido. Medicamentos. Probablemente le dieron una o más recetas para medicamentos. Tómelos todos según lo indica el envase. Llámenos en caso de que usted experimente náusea o diarrea severa o no pueda tragar sus píldoras. Antibióticos. Continúe hasta que el envase esté vacío. No los deje sin terminar. Medicina del dolor. Generalmente es necesario tomar la medicina para el dolor de una forma programada cada 4 a 6 horas por las primeras 24 horas y según sea necesario después de eso. Recuerde que los narcóticos pueden hacerlo sentir soñoliento. Así que no conduzca, no nade, no use maquinaria y no consuma bebidas alcohólicas mientras que usted esté tomándolos. Medicamentos sin receta. Descongestionantes. Para estimular el drenaje del seno. Utilícelos solamente si su cirujano los recomienda. Atomizadores nasales. Para estimular el drenaje. Puede comprar los atomizadores nasales salinos en la farmacia. Por ejemplo, Ocean Nasal Spray. Dos inhalaciones en cada fosa nasal seis veces al día más lo necesario para estimular el drenaje. Antihistamínicos. Para evitar estornudar. Pregúntele a su cirujano antes de usar los antihistamínicos. Si usted tiene alguna pregunta sobre su procedimiento o plan de tratamiento, nuestro centro cuenta con un cirujano disponible las 24 horas. Si usted quisiera hablar con su cirujano, por favor contáctenos en cualquier momento. Durante horas de atención, por favor llame a nuestra oficina. Y nuestro servicio automatizado contactará a un cirujano. Le devolveremos la llamada lo más pronto posible. Estalo explicarlo en el bosque. Gracias.